Este programa fue criticado por mucho tiempo. Llevan 20 años, un poquitito más de 20 años. Pero resulta ser que había sido que no era tan malo porque ahora nos copiaron. Pero yo les digo que pueden imitarnos, pero igualarnos jamás. Con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho compromiso que ha sido la característica de este pueblo, nosotros vamos a confrontar. Vamos a confrontar con la marginación en la que nos quiere llevar. Vamos a confrontar con el olvido nuevamente del gobierno central que quiere para Formosa, y no solo para Formosa, sino para todas las provincias del norte. Me hablan mucho del plan Belgrano. Pero yo le puedo decir que el único plan que tiene éxito en este momento en la Argentina es el plan Mitre. Porque de vuelta estamos entre el unitarismo y el federalismo. Y hoy en los hechos lo que se está demostrando es que las inversiones y todos los beneficios están para la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Y lo digo con toda la letra. Y para mí ese es el plan Mitre. Que no lo dicen. El plan Belgrano es un fracaso. Solamente un eslogan. No. No. No.